Les voy a cambiar la rola aunque no la ensayamos El은, La Cumbia y el Delito destructive Me muestra bailar las tumbias Y yo los de vosifer o con cada uno Yo los de vos con cada uno no danACH ¡Eh! 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 Y yo no tengo calor, mucho menos con alma riqueza Voy a ver a su monstruo ayer, y yo duro menos a Martín ¡Como dice! ¡Mucho menos un gran Martín! Voy a ver a su monstruo ayer, y no con RIPPAR ¡Que si me dicen la guayaba, me lo RIPPAR! Si me dicen la guayaba, RIPPAR! Y si me siguen a vosotros, RIPPAR! No me siguen a vosotros, quien las quiere, RIPPAR! Ay, tiqui, tiqui, mamá, tiqui, RIPPAR! Y yo siento guayabito, nena, RIPPAR! RIPPAR! Tiqui, 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 tita, RIPPAR! Y yo le hago la leyenda, RIPPAR! Y yo le hago la leyenda, RIPPAR! 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 Más trinco, rinco, 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 rinco! Maestro! RIPPAR! ¿Cuál otra me voy a echar, maestro? No, 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 no! Dígame, dígame usted, dígame usted, dígame usted ¿Cuál canción quiere que nos echemos? ¡Ah! Dígame usted! No, no, el violicito no, échame otra vez, échame un teclado ahí, te voy a llorar ¡Hola, hola, hola, hola! ¡En dos, en dos! ¡En dos, no! Tecladito, tecladito, tecladito